Pues si niña Tefi Pues si, vamos a entrar al mercado y vamos a buscar comida y vamos a preguntar por los precios de la verdura ahorita dicen todas las señoras que está bien caro si pues vamos a ver tal vez no se enoja la gente pues esperemos de que no, verdad de que no sea así bueno, vamos a entrar la verdad pues siempre, a mi me encanta la vida del mercado no sé, creo que en mi vida anterior tuve un puesto en el mercado no, pero no lo de la música ya saben que lo voy a censurar vamos a ver estos son los puestos de ropa entonces aquí en este nivel estos son los puestos de ropa y cuestiones así bien pues está bien iluminado está bien iluminado ah, si encontramos algo que valga la pena pues llegó una vez vamos a preguntar precios a ver si la gente quiere platicar a la gente hay cosas que les puede atraer y pues preguntamos te permiso seguro este es el café mire y el maíz vamos a ver vamos a ver dulce de panela aquí está tamarindo aquí está tamarindo la verdad si estas son las escaleras a decirle no, pues el diseño tiene que ser el mismo una escalera enorme tipo rampas tipo rampas para pues para gente discapacitada o con capacidades o con capacidades especiales este es el área de comedores mimi como dijo que ya había venido acá hace cuatro años no sé yo no sé si fuimos acá mi amor si está más sorprendido usted que yo si usted es la guía no, pero no estaba así no sé si se han organizado de este modo o fue en el área de bueno, vamos a dar una vueltecita y vamos a ver donde se vea más rico ahí nos sentamos aquí sí hay bastante variedad pero no, por eso sí pero de todo esto ah, todavía quedan desayuno no se está comida está recién y chiste que hay gente que le gusta comer así tal vez no os gusta comidas pesadas todo se ve rico mi amor ah, mire aquí hay rellenos de papas mire que es lo que tienen adentro los rellenos de papas y aquellos que son papas fritas y aquellas no tienen queso adentro rellenos de pacayas rellenos de pacayas supa de res esa no se deje que es esto que es esto que ya le vamos a preguntar esta que parece que es una sopa de fritada sopa de fritada una fritada una fritada sopa de pata ¿cuánto cuesta el plato de sopa de pata usted? 3 dólares 3 dólares pero sería mucha comida verdad mi amor una sopa de pata quería probar otras cosas también venden medias porciones ¿como qué? de cualquier cosita si porque vaya ¿cuánto le debo? 3 dólares ¿y eso qué es? estos son medallones estos son calabones los chorizos gracias hay un saborito está rico vaya mire cuídense de todo ese pescadito frito también la lonja va mire la lonja panizada me pone una media porción de arroz no me ponga mucho me le echo juguito encima al arroz vaya me pone quizás quizás eso solamente porque voy a querer sopa de pata voy a romper la dieta ¿y usted mi amor? esta lasaña es de pollo no es de queso tengo que tomar lasaña de res yo sé y hay de queso también solo que eso ya ¿tortillas? hay dos ¿la sopa? sí miren miren pida ahí yo voy a venir a grabar y de tomar ¿qué tiene? fresco fresco ¿de qué? chata de tamarindo me dos almuerzos voy a hacer solo para mostrarles mi almuerzo y la sopa de pata que es para enamorarlos se deslizó toda la mesa hágase más para allá aquí o ahí esta es la sopa de pata yo sé que voy a sudar como puerco como puerco en asador pero voy a ir a hacer una tajilla como ustedes van a va a ignorar una sopita miren sopita de pata mondongo creo que le llaman en otros países creo que sangre con la comida tengo mucha hambre a ver cuánto nos salen toda esta comida son tres platos son tres platos yo le calculo que son alrededor de unos 11-12 dólares bueno no sé pero hoy todo el mundo está sonriendo todo el que hoy te va a hablar está sonriendo quizás yo debería enseñarles la comida de serco miren miren no me va a valer más dinero pero ya vi que usted también trae dos platos de comida diferentes no los camarones el pollo la sopa es para el frío es de pescado calzado no es lonja es lonja empanizada la verdad que se me pasa mi amor la verdad que se me pasa mi amor de narito no es no es no es no y después me voy a ir a comer una crepa plátano, no está aquí lo mordí con toda confianza creyendo que era un pedazo de carne y un pedazo de lingibro me reinicio el día de trozo de jengibre aquí era el trozo de jengibre voy a seguir grabando por dos razones la primera es que me estoy derritiendo la de fit no me quiere estar dando viento aquí está el trozo de pata le llaman sopa de pata acá normalmente la sopa de pata lleva partes de las patas de la vaca verdad o de las redes nervios y lleva algo importante o lo más importante y es esto se los voy a mostrar de cerca esto es el tripón hay dos tipos de tripón este es uno que es como telita miren como telita o sea o sea si usted es delicado usted no lo va a poder tragar verdad mi amor pero si pues ya está acostumbrado no importa pero los americanos comen bastante de eso si bastante tripa supuestamente pero está rico si uno te matiste me he puesto sal me he puesto sal me he puesto sal me he puesto ay cebollita era esa yo solo prefiero comerme una tortillita con pura salita antes que eso está rico el tripón a mí me gusta para acompañar la sopa de patas yo prefiero miren bichos solamente agarran cebollita blanca la cortan bien y esa cebollita blanca pues este le agregan limón, sal y chilito chilito de bote y pues le queda un saborcito picoso ácido y queda rico eso mezclado con la sopa queda riquísimo otros preparan esta famosa cebolla como morada verdad pero hay cilantro también le agregan un poquito de cilantro pero cuando hacemos en la casa verdad que no yo solo así la pura la pura de cebolla blanca no eso es que le pongo el cilantro si hay queda muy rico pero en general es bien rico y si esto literalmente es uno de los de las patas de la vaca que es uno de los cero queativas